Hola, ¿qué tal? Aquí te traigo un batido de proteína para aumentar masa muscular. Necesitamos leche entera, un huevo, crema de cacahuate, avena y una banana madura. Este batido va a tener entre 800 a 1000 calorías. Y para prepararlo va a ser demasiado fácil. Vamos a llevar a la licuadora todos los ingredientes. Una taza de leche entera, un huevo, la banana o el plátano, el banana. Aproximadamente 120 gramos de avenas y una cucharada de mantequilla de maní. Bastante mantequilla de maní. Algunos hielos al gusto y licuados. Huele, pero también sabe muy delicioso. Si la crema de maní no es de tu agrado, puedes sustituirla por nueces. Y si la leche entera te cae mal, puedes sustituirla por agua o leche de coco o almendras. Para que aumentes de peso es necesario también hacer ejercicio. En los próximos videos te voy a dejar una serie de ejercicio para hacerlo juntos. Pasa a mi otro canal Cocinando Algo aquí en YouTube, donde te muestro varias recetas saludables. Y algunas también sirven para aumentar de peso. Suscríbete, dale like. Nos vemos en un próximo video.